Yo empecé a hacer teatro porque no podíamos hacer política, en realidad a mí me gustaba el teatro, pero cuando me llamaron por si quería colaborar con el grupo, me llamó Ramón Gómez exactamente, en realidad nos reuníamos porque era para arreglar el mundo. Yo recuerdo ensayos, meses y meses de ensayos de una obra de Pedro, lo que se llamaba Omezino o de Esperando a Godó, que sabíamos que no lo haríamos nunca, sabíamos que no haríamos nunca la obra de Pedro, porque no nos la iban a autorizar y sabíamos que con mucha suerte podíamos hacer tres días de Esperando a Godó, pero no más. Claro, es un momento en que existe una ley que hace que más, no sé si eran más de cinco o más de seis personas juntas, reunidas, era ya una asociación ilegal, aunque estuvieran hablando de la primera comunión de la niña y estuvieran juntos, había que pedir permiso y en un sitio donde no tenías que pedir permiso, por lo menos para ensayar, era el teatro. Entonces los ensayos terminaban en largas discusiones políticas en las que efectivamente arreglamos el mundo. Después, ciertamente había una oposición, una contraposición, si uno quiere, al teatro comercial, pero yo creo que era en realidad menos importante que la parte política. Sabíamos que pertenecíamos a un movimiento que se llamaba Teatro Independiente, ¿independiente de qué? Independiente en realidad de todo, de cualquier institución, de cualquier programa cultural, porque no existían ni instituciones teatrales ni programas culturales. Cuando yo empecé a hacer teatro, hacía, creo que quinto o sexto de bachillerato y quería ser profesor de latín. O sea que nunca pensé que eso sería el paso a ser profesional más tarde. Después, o yo elegí el teatro o el teatro me elegí a mí, no lo sé muy bien. Cuando empezó, no recuerdo un momento de decisión consciente de decir, bueno, me voy a... Eso que uno dice, bueno, me lo digo yo y lo voy a decir a mis padres, no lo recuerdo, seguramente no existió ese momento, pero no, era una lucha en sí mismo. De repente, hacer a Salvador Espriu encima del escenario era un acto revolucionario, pero no por lo que hacíamos nosotros, porque lo convertían, sobre todo los del otro lado, en un acto revolucionario, ¿no? La censura previa, la censura del montaje, todo lo que venía después, tenía una carga política que a la fuerza nos cargaba a nosotros también políticamente. Yo no creo que hiciéramos objetivamente buen teatro, si es que objetivamente el buen teatro existe. Es decir, si alguien tomara una filmación de lo que hacíamos en ese momento, bueno, era un teatro lleno de carencias, lo cual no quiere decir que no fuera fundamental y que no fuera importante. Estaba supliendo una parte, digamos, de la conciencia colectiva, de la conciencia cultural colectiva, que no se podía llenar durante el franquismo de ningún otro modo. Entonces, la complicidad llegaba a extremos casi poéticos, es decir, todos sabíamos que una sábana colgada no era una sábana, era una bandera, lo sabía hasta el censor, que es el que decía, bueno, esto es una bandera, decías, no, perdone, esto es una sábana. Si llegábamos a convencerle y la sábana quedaba colgada, no hacía falta explicárselo al público. El público sabía el significado de esto. Es decir, se estableció una especie de lenguaje común, de simbología común y es el mayor momento de complicidad. Por eso digo que objetivamente puede que ese teatro artísticamente no tuviera muchos puntos, pero nadie ha dicho que el teatro tenga que tener una estética determinada o que no pueda ser muy útil de otra manera. Todas nuestras referencias que fueran desde Brecht hasta Grotowski más tarde, eran puramente fotográficas. Algunos habíamos tenido la suerte de acudir alguna vez al Festival de Aviñón y se acabó. Todo era pasado por primer acto, todos eran los artículos que hacía José Monleón, los que hacía Echef de Fábricas, los que hacía Gonzalo Pérez de Olaguer, lo aprendíamos a través de eso. Entonces, Brecht, también pasado en parte por Ricardo Salvat, era muy importante porque era la base del teatro político. Entonces, eso llevaba a un tipo de actuación, un tipo de actuación menos retórica. El teatro español, incluso el teatro catalán, el poco que había después de los años 40, o empezan los años 40, se llena de retórica, pero se llena de retórica porque se llena de retórica las cortes españolas y se llenan de retórica los presentadores de radio y los locutores de radio y los comentaristas del nodo y el teatro que en los años 30 en España da fenómenos como Margarita Sirgo o La Barraca, que se plantean la interpretación desde otro punto de vista, de repente eso se paró, se paró en seco y entró la retórica con los principios fundamentales del movimiento, que no se movía nada, pero era absolutamente retórico y eso contaminó muchísimo el teatro. Yo creo que contaminó incluso una parte del teatro independiente, pero era más el teatro independiente de Madrid que el teatro independiente que hacíamos en Cataluña, que era infinitamente más humilde y más desprovisto de todo. Es decir, en Madrid había una escena comercial y no tan comercial. Lease Luis Escobar primero, lease José Luis Alonso, que hacían un teatro de arte que tampoco era absolutamente comercial, pero los grupos independientes podían reaccionar contra, por decirlo de alguna manera, un establishment teatral. Nosotros es que el único establishment teatral que teníamos era el Romea. Hay también una mirada hacia afuera que no es forzosamente hacia el extranjero y en eso el teatro independiente estaba profundamente dividido. Yo recuerdo tener casi que ocultar que había ido a ver a Fernán Gómez al teatro Fortuny de Reus, por ejemplo, o a Bódalo haciendo Romance de Lobos, porque como tenías que ocultar que te gustaba la copla, hasta que salió Vázquez de Montalbán y entonces de repente todo el mundo pudo confesar que le gustaba la copla y que contaba coplas, pero había unas ciertas cosas que quedaban como adheridas estéticamente al franquismo y que no había manera de arrancarlas y no había manera de separarlas. Pero a mí me parece que durante esa época oscura hubo toda una serie de gente, empezando por Luis Escobar, repito, y terminando por Ricard Salvat, que intentaron hacer un trabajo profesional muy serio, con muchos inconvenientes, con muchas prohibiciones, pero Fernán Gómez y Bódalo eran extraordinarios, tanto como la gente que podíamos ver desde fuera. También había una profunda necesidad de formación. Si queríamos, por lo menos, terminar una buena formación, teníamos que buscarla fuera. Hay una cosa importante en el teatro independiente que es un cierto síndrome de excursionismo que teníamos todos. Nunca sabías dónde, sobre todo en Barcelona, nunca sabías dónde llegarías a representar, dónde llegarías a hacer la obra. Es decir, a lo mejor quince días antes conseguías hacerlo en los jesuitas de Sarriá o en los salesianos. Y el público se iba enterando también, iba siendo excursionista, el público nos iba siguiendo. Y había una fuerte necesidad de quedarse quieto, de que la referencia para ir una vez a ver un espectáculo y otro segundo espectáculo y otro tercer espectáculo no fuera un milagro que ocurriera en el mismo sitio, sino que fuera una cosa normal. Igual que uno tenía ganas de hacer Shakespeare, hacer Romeo y Julieta, que casi era un pecado hacerlo en los años 70, teniendo otras cosas contra las que luchar y contra lo que había que explicar. Durante muchos años, los espectáculos se parecían todos. Todos ocurrían en un país imaginario donde un dictador imaginario oprimía a un pueblo imaginario, todo tenía que ser imaginario. Entonces, llegaba un momento que ya uno no puede más del imaginario y necesitaba concretar, pero lo más casi físicamente posible. El Cerro Llonga y La Semana Trágica son dos ejemplos de intentar recuperar el pasado desde puntos de vista muy distintos, pero explicarnos nuestra historia. Pero eso empezó a ocurrir también en la novela. Se empezó a escribir novela histórica que hasta ese momento no se escribía. Yo creo que eso nos empezó a pasar a todos y era una especie de antecámara de la liberación que podríamos tener después. El GREC 76 fue una reafirmación de la legitimidad de haber llevado un discurso teatral durante muchos años y que ese discurso creciera y eso alimentara el nuevo teatro que se hiciera para el público. Y lo curioso es que en el GREC 76 confluyen gente muy diversa. Es decir, desde los que estábamos empezando el libro hasta actores de televisión y de teatro más profesional, le hace el Ángel Smoll, le hace Rosa María Sardá. De repente, Juanjo Avellán, que no era ni siquiera profesor del Instituto, es decir, de repente nos juntamos todos. Nadie era ni más profesional, ni menos profesional, ni más independiente, ni menos independiente. Y yo creo que de ese espíritu salió el teatro que siguió. Había muchas cosas del teatro independiente que queríamos dejar. Una era esa itinerancia, otro era el tipo de repertorio, otro era el hecho, todos intentábamos soñar que algún día podríamos vivir de eso, mientras que cuando hacías teatro independiente no solo sabías que no podías vivir, sino que te parecía mal, como en ese momento tenía un estigma la mayoría de los actores que hacían televisión. Hacer televisión era de alguna manera colaborar con el régimen o hacer teatro completamente descafeinado. Yo creo que en nosotros era más importante el hecho de dejar una serie de pesos que no la herencia que teníamos. Sí es cierto que intentábamos tener un rigor que no existía demasiado en determinadas compañías, pero eso es también muy relativo, porque estamos hablando de un momento en que la compañía Núria Esper estaba haciendo Jean Genet o estaba haciendo la extraordinaria Yerma. Es decir, que había un poco de todo. Yo creo que ese momento es bastante irrepetible porque todos empujábamos en la misma dirección. Luego unos eran más de un color, otros de otro, pero la flecha hacia donde caminábamos era para todos la misma y no solo en el teatro, en el teatro, en la literatura, en la pintura, en la música. Todos estábamos de acuerdo. Después empezamos a ponernos en desacuerdo, lo mismo que la política. Y en cuanto se pudo hacer el primer meeting en el Camp del Barça, en el Palacio de Deportes, se acabó la militancia excursionista, por suerte, y se acabaron los países imaginarios con un dictador imaginario, también por suerte. A mí me queda el empuje y, sobre todo, yo creo que queda un cierto espíritu crítico. Es decir, un texto... Nosotros nos prohibíamos a nosotros mismos hacer un texto porque nos gustaba o porque teníamos ganas, porque esa frase de me apetece, no te podías permitir que te apeteciera una cosa. Después, eso no arreglaba nada ni solucionaba nada, pero tenía que cumplir determinados requisitos de discurso moral y de discurso político. Eso me queda. Eso, en el momento en el que decido hacer un texto o incluso el total de una programación, siempre busco esa última utilidad para alguien, aunque luego sea un acto inútil, pero yo creo que es un buen punto de partida. Gracias. 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 Gracias.